¡Venga, va, Adri! ¡Venga, va! Pozuelo de Rojo contra San Cristóbal de Negro. Segunda partida, división 2. ¡Venga, va, Adri! ¡Venga, va, Adri! ¡Venga, va, Adri! 19-17. ¡Venga, va, Adri! 19-17 en el pase que he oído yo. ¡Venga, va, Adri! ¡Venga, va, Adri! ¡Venga, va, Adri! 20-17. ¡Venga, va, Adri! 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 Vale, 18-22 ¡SUSCRIBETE! 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 19.23 19.23 21.23 21.23 21.23 21.23 21.23 21.23 25.24 25.24 25.24 25.24 26.24 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 26, 26, iguales 27, 26 27, 26 27, 27 28, 28 29, 29 29, 30 30 31 31 31 32 33 33 33 33 28, 27 29, 27 29, 27 29, 27 para Pozuelo 32 32 33 33 33 33 34 34 35 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 36 35 ¡Ata, ata! ¡Ata, ata! ¡Ata, ata! ¡Ata! 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 ¡Ata, ata! ¡Ata! Iguales a 29 ¡Vaya golón! ¡Vaya golón! Esas son las que mete perfectas, así Con esa, con la muñequita ¡Vaya golón! ¡Vamos! 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 ¡Go gato! ¡Vamos! 31 iguales ¿Cuáles? ¡Qué pena! ¡Qué pena! 32-31 para San Cristóbal 33-31 ¡Qué pena! ¡Ganta! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! 34-31 35-31 35-31 35-31 35-31 35-32 36-32 37-33 38-33 39-33 40-33 46-32 48-33 49-33 49-32 49-33 50-33 51-50 52-53 350 ¡Adiós! 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 Vamos. ¡Vamos, vamos! 32-34. ¡Ahhhh! ¡Ahhh!